Un saludo a todos los moteros, hoy le tenemos un vídeo para todos aquellos que van a viajar vamos a mostrarles las herramientas mínimas que deben de llevar para solventar cualquier inconveniente en el camino así que no te lo pierdas ¡Festless! 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 Bueno chicos, evidentemente no podemos llevar una herramienta tan grande en nuestra moto con tan solo con esto podemos llegar y venir donde queramos no es mucha la cantidad lo primero es tener un cable para hacerle algún puente entre los fusibles o algún puente para los electro ventiladores y ponerlo directo aquí tenemos el cable si vemos aquí están los switches de los electro ventiladores en dado caso que no prendan por alguna circunstancia lo puedes probar poner directo para llegar a tu destino una bujía por si acaso tenemos un inconveniente con alguna de las bujías y no quiere aprender la moto considerando que con dos ella prende si dos están dañadas no te va a aprender la moto como saber cuál es el cilindro que está fallando bueno por la temperatura con un poquito de agua le colocas a cada una de los escape y en la que no hierva esa es la bujía que no está funcionando si por alguna razón no quiere aprender y no sabes cuál es la bujía casi siempre es la número uno la que tiende a fallar por eso es bueno tener aunque sea una sola bujía extra como podemos desarmar la moto claro hay llave allen pero se hace muy difícil con esto trae sus dados y es más fácil aflojar cualquiera de los puntos que son más difícil los de arriba la llave allen es un poquito más dificultoso con esto podemos aflojar el tanque y traen todos sus dados para aflojar todo lo demás cuánto puede costar esto esto está alrededor de como de 10 dólares no es mucha inversión como para tenerlo en caso de emergencia muy importante una llave 10 para aflojar las tuercas que están en las bobinas y por supuesto el sacador de bujía la importancia del destornillador qué pasa si se queda el botón pegado del arranque y se queda el arranque continuamente hay que desconectar la batería y siempre hay que tener por lo menos un destornillador y es muy fácil de llevar si sacamos el asiento en cualquier lugar siempre a la mano para desconectar la batería en caso de emergencia otro punto importante es que pasa si se nos pincha el caucho bueno tenemos motul que vale como 10 dólares que es muy bueno en dado caso que se te pinche en algún lugar inhóspito por supuesto hay que saberlo utilizar como vamos a utilizar el motul bueno ustedes tienen que ubicar primero el pinchazo si ustedes ven que el pinchazo está en esta zona o en esta zona antes de colocar el motul el pinchazo tiene que ponerlo del lado de abajo porque porque una vez que introduzcan el líquido él va a correr por gravedad hacia abajo no importa donde esté la válvula si la válvula está aquí arriba si el pinchazo ustedes lo movieron hacia abajo el líquido va a correr por gravedad hacia la parte inferior una vez que localicen el pinchazo siempre ponerlo en la parte de abajo y utilizar esto si por alguna razón no llena lo suficiente tenemos el haz debajo de la manga algo tan simple un inflador de bicicleta que son modernos e inflan muy rápido aunque usted no lo crea este inflador te puede ayudar en caso de emergencia de necesitar aire tan sencillo que la podemos llevar hasta dentro de la moto todo el tiempo la ponemos ahí de lado y cierra su tapa tan sencillo como eso podemos transportarla todo el tiempo para en caso de emergencia cuánto puede costar bueno depende el tipo de inflador que tú quieras llevar esta cuesta como 5 dólares hay mucho más profesionales que ésta pero ésta hace el trabajo porque ya yo la he probado dado caso que no tengamos el motul podemos adquirir un kit para pinchazo y el inflador es importante para poder llegar a un punto más cercano y colocarle mucho más aire ustedes se van a ir de viaje no podemos cargar todo una maleta evidentemente podemos llegar al destino y si tenemos algún inconveniente con estas herramientas básicas podemos solventar bueno chicos esto es todo por hoy es un vídeo corto rápido y espero que les haya sido útil un feliz viaje y nos veremos en un próximo vídeo adiós y y y y y y y Gracias por ver el video.